Te vas de mí, no me das una explicación Supongo yo que culpable seré No te traté como trata un amante Con pasión delirante, destruyendo la flor No comprendí que el amor es pasión en ti No te brindé el calor escondido en mí Si te vas de mí, no me das una explicación Si te vas de mí, no me das una explicación Si te vas de mí, no me das una explicación Si te vas de mí, no me das una explicación